Hola Cuentón Público, yo soy Cristina Alonso y esto es El Clima Político Info Pues déjeme decirle que es... No es... Es con... ¿Con qué? Ay, qué... No manches, se te olvidó de mi... El domingo... ¿Más apoyos? ¡Nel! ¿Una vez más? ¡Nel! Me sentí miurca ¡Hey, dude! Niga, niga, niga Ya, ay no, me toco Ya falta más... Ya falta más, por... ¿Grabando? Es que me da risa Ya, ya voy ¿Grabando? Ay no, espera ya, ahora sí ya me salí ¡Fa! El periodista lo promocionaron con todo, ¿verdad? La semana pasada... La... La semana pasada lo promo... Ejercicio, ejercicio... ¿Del voto? Porque es muy peligroso para el sano ejercicio del voto Que las opciones estén amenazadas A ver, grabando... Ok, 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 no soy Cristina Alonso Yo soy Roberto Recha... Recha... ¿Quién soy? Perdón Le tocará pasar el día con el... Eso es pregunta, ¿eh? Sí Le tocará... ¡Qué cagado! Galardón, acuérdate Galardón, galardón, galardón Gracias Quiero regalar este galardón a todos aquellos diputados reprobados Gracias ¿Así? Así como lo escuchó Manuel Barrera Dice que ya la confirmó Así como lo escuchó Manuel Barrera confirmó Que pueden hacer alianza con ocho municipios Grabando Grabando Hola culto público, yo soy Roberto ¡Estúpido! ¡Mi clima, idiota! ¡Me jalaste el micro! Si creía que el pleito entre el Gober y Barrera Iba a impedir que el verde impulsara al PRI Gober, Barrera, Verde y PRI Es que me acordé cuando lo hiciste siete de machito Tres Espérame, espérame Por desgracia, hoy se cumplen dos Dos de machito No, mejor nada, sigo dos años No, no, sí, hazlo, pero aquí, o sea, a tu altura Que no lo tengo por el Sí, por el derecho Así ¿Aquí? Sí Ay, es que es concentrarme en esto y en lo que me acuerdo, ¿sabes? Es mucho para mí ¿Es el croma? Es mucho para mí Ok Por desgracia, hoy se cumplen dos años Nah, tampoco tan exagerado, así Nada más es que no salga en el verbo Es que luego me van a cortar y me van a poner dos de machito ¡Hola! ¡Quédate! Por desgracia, hoy se cumplen dos años de las... ¿Qué era? Por desgracia, hoy se cumplen dos años de las... De una Hola Hola, hola Lo borra